este es otro vídeo de que si tienen un sailor nfx sailor y no saben qué hacerlo lo recomendable es que lo hagan engineer o fighter o sea man para para un portaavión es para un solo para esas tres cosas puede servir un nfx sailor base 18 nfx así que saben chicos engineer se llaman o fighter